Todo se ve Un poco diferente Hasta el café No sabe como siempre No encuentro la cocina La sala está vacía Peleo con la vecina Cuando no estás Las cosas me salen más Si tú no estás Te veo en cualquier lugar Los días no son igual Las noches no acabarán Si no estás Mi corazón Me dice lo que siente Hay emoción Golpeándome la frente Me siento como niña Teniendo pesadillas Es toda una fantasía Cuando no estás Las cosas me salen más Si tú no estás Te veo en cualquier lugar Los días no son igual Las noches no acabarán Si no estás Me pierdo en cada esquina Soñando todo el día Me quedo sin gasolina Cuando no estás Las cosas me salen más Si tú no estás Te veo en cualquier lugar Cuando no estás Las cosas me salen muy mal Si tú no estás Si tú no estás No puedo ni descansar Los días no son igual Los días no son igual Las noches no acabarán Si no estás Oh, 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 oh Si no estás Si no estás Oh, oh, oh Si no estás